En la ola de locuras ilusas Exhalar, burbujas Las exhalar, el respirar del agua Burbuja de enojo Que le arrancan los caprichos del viento Y la tierra La tierra Rojas Para que rompan agua y viento Capricho y enojo Rompan en ella Locura La alternativa La alternativa Para entender La verdad De la ola En los caprichos En los enojos Y en la tierra Hay Las rocas Buenos los locos El De estados Calmo Su locura Sabe que Que Nos llevará La ola A Romper Contra La piedra Ellos Ellos tallan La tabla El salvamento Los locos, los locos buenos, los locos que trovan. Gracias por ver el video.